Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Scorpio, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial y como siempre muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte, me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo y para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este vídeo y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Especial atención a las notificaciones de youtube porque al ganador o ganadora del sorteo le responderé su pregunta al tarot en los mismos comentarios de youtube, así que atentos, atentas y también te invito a revisar mi sitio web, van a ver un montón de descuentos de aquí hasta el final de año para que puedas regalar también para esta navidad a quien más quieras, a quien más te importe un proceso de sanación personal junto a nosotros, ¿ok? Si esta lectura no resuena contigo te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, puede ser una lectura espejo también, toma lo que resuena y el resto suelta, lo déjalo ir, puede ser un mensaje para otra persona. Vamos a ver, la energía de tu persona especial en este minuto está en arrepentimiento, mirando el pasado, esta carta nos habla mucho de culpas también, es como si estuviéramos viendo aquello que se perdió en vez de intentar arreglarlo o enfocarnos en algo nuevo que sea positivo para nuestra vida. Vamos a ver qué más. Tenemos un dos de copas al reverso, entonces estos sentimientos de arrepentimiento, de culpa tienen que ver principalmente con una separación amorosa que lo más posible es que sea contigo. Ahora, esta persona tiene el paje de copas, te sigue amando, quiere estar contigo y quiere hacer una oferta de amor. Mira, unas de copas, paje de copas y unas de copas quiere tener nuevos comienzos. Quiero ver si es que va a poder trascender este espacio porque vemos ofertas de amor acá. Esta persona quiere tener algo nuevo, comenzar de nuevo contigo. ¿Qué es lo que le retiene en este espacio del cinco de copas? Es la carta de la estrella al reverso y en esta posición no significa como desesperanza, como será que todavía Scorpio me quiere, no me quiere. ¿Le puedo ofrecer mi copa de amor a Scorpio o no? ¿Será que Scorpio me la va a recibir o no? Vamos a mirar tu energía. Tú tienes la energía del mago, en este minuto te estás empoderando, toma las riendas de tu vida que es sumamente importante. Tenemos la carta del rey de copas, tú también tienes amor infinito por esta persona. ¿Quieres salir victorioso o victoriosa? Quizás te incluso quieras tomar acción. ¿Vale? Si sientes que hay algunos impedimentos que les pueden llevar a perder esta conexión, pero todo va a depender del coraje que tengan para sobrellevar este asunto. Para hacer una lectura de este estilo me gustaría ver más cartas de espadas que nos hablen de comunicación. Aparentemente la comunicación es esencial en este minuto para que puedan exponer qué es lo que le está sucediendo a cada uno, escucharse con compasión, amor y poder dar un paso más allá. ¿Ok? Me gustaría saber, guías espirituales, ¿qué siente la persona de Scorpio por Scorpio? Esta es una persona que te quiere seguir conociendo. Si tiene ciertos miedos e inseguridades, puede ser que sienta que evada un poco la conexión y puede ser que también por eso tú sientas, bueno, se podrá dar o no, pero quiere poner su esfuerzo en construir algo contigo. Tenemos el 4 de bastos. No solamente hay energía de almas gemelas, sino que también hay energía de llamas gemelas. Vamos a ver una carta más. Tenemos el 3 de copas al reverso. Para algunos de ustedes pudo haber habido alguna especie de separación debido a una infidelidad en particular, ya que tenemos el 3 de copas y el 3 de pentáculos al reverso. Muchas veces nos pueden significar infidelidad. Si es que no ese es el caso, es como la poca inversión de alguna de las personas en la conexión. No se invierte mucho. Entonces, siempre y cuando los miedos los estén reteniendo, va a ser súper difícil que haya una unión o una reconciliación. Pero sí se puede lograr acá con la carta de la fuerza. Pero esto es algo que va a requerir trabajo, que va a requerir también paciencia con la carta de la fuerza. Se puede llegar ahí. Vamos a ver si que también es lo más recomendable o no. Y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de la persona de Scorpio que le gustaría dar a Scorpio pero no le dice? Es tiempo para mí para sanar. Estoy muy agradecido por la lección espiritual. Te dejé antes de que tú pudieras dejarme a mí, pero me gustaría que las cosas fueran diferentes. Estoy con mucho miedo de contactarte, pero espero que me puedas perdonar en algún momento. Es por eso que esta persona viene con esta especie de oferta de amor. Eso es lo que quiere ir hacia ti con esta oferta de amor. Pero muy coherente la lectura. Esta persona tiene miedo quizá a que le vayas a rechazar o que tú ya no quieras nada con esta persona. Esta persona tiene las intenciones de seguir conociéndote. Te amo y te odio pero no puedo vivir sin tu amor. Por favor, considéralo porque quisiera decirte cómo me siento. Lo siento tanto, pero no estoy interesado porque hay una larga distancia entre nosotros, pero sueño despierto que estoy contigo. Desearía que fuese realidad. Ok, por ahora se ve como que no está interesado, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta persona está todavía muy metido o muy metida en su cabeza, pero sin duda viene con una oferta de amor. Yo veo que esta persona va a actuar, por lo menos todavía se está trabajando a sí mismo, saliendo de ese espacio negativo para poder manifestar algo más constructivo y estable contigo. Vamos a mirar un poco más. Muy pronto decide qué es lo que quieres para que pueda venir hacia ti. ¿Qué nos dice esto, Scorpio? Como tú estás en la energía del mago, manifestando también todo lo que tú deseas, es importante que durante este periodo tengas claridad acerca de qué es lo que quieres o cuál es el tipo de conexión que quieres tener también para que pueda venir hacia ti, la puedas manifestar. Tu nivel de manifestación en estos tiempos está bastante alto, aprovecha tu energía para manifestar lo que sí quieres en vez de lo que no quieres. Está la carta del compromiso. Tu vida amorosa puede estar ascendiendo a un nivel mayor de compromiso. Es importante para recapturar el romance que puedan permitirse jugar con liviandad también y mantén una mente abierta porque tu alma gemela puede diferir de tu tipo usual y de expectativas. Importante que reconozcas aquí, Scorpio, que tú mereces el amor y mereces ser amado o amada también. Y así puedes manifestar un alma gemela, posiblemente esto. Yo siento que esta persona no te quiere soltar, sin duda. Viene con una oferta de amor, viene con nuevos comienzos. Quizá esta persona se escapó anteriormente de la intensidad de la conexión, pero nos dice que te ama incondicionalmente y que tengas fe porque puede haber una invitación sorpresa o una invitación a salir. Es importante que tú te sientas lo suficientemente bueno o merecedor de amor porque si no nos estamos saboteando también. Cuidado ahí con los celos y la falta de confianza. Vuelve a recuperar esta energía del mago. Tú puedes salir victorioso o victoriosa en esta situación si es que recuperas ese como valor personal. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, un nuevo ciclo romántico comienza efectivamente porque esta persona quiere hacer una oferta de amor. La suerte está de tu lado. Muéstrala el mundo tuyo real porque tú eres lo suficientemente bueno. Es un tiempo para sanar y dejar ir la negatividad. Va a ser importante aquí los pensamientos negativos, las preocupaciones solamente te están reteniendo de manifestar todo lo positivo que puedes manifestar con esta energía del mago. ¿Qué signos están envueltos en esta conexión? Puedes estar lidiando con un acuario, un capricornio, acuario nuevamente, geminis o un libra. Recuerda que no son limitantes escorpio. Puedes estar lidiando con más signos que estos. Vamos a ver si esta conexión es recomendable o tus guías espirituales recomiendan esta conexión para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Es recomendable esta conexión para nuestros amigos y amigas de escorpio. Pide ayuda a los demás. Todo viene en tiempos divinos porque ya estás listo para manifestar. Reconsidera la forma en la que estás haciendo las cosas en este minuto para llegar al romance. Siento que sí puede haber algo muy relevante para ustedes aquí. Si te piden, reconsidera la forma, reconsidera la vía en la que estamos haciendo las cosas, la forma en la que estamos hablando, cómo nos estamos comunicando. También, como les digo, es muy importante aquí la comunicación. Pero sin duda esta persona quiere tenerla. Te espía y te mira a través de las redes sociales. Está preguntando cómo estás, a quienes te conocen. Pide la ayuda a los demás. Esto puede ser una lectura de tarot, un proceso terapéutico, por ejemplo. Pero ya estás lista para manifestar este romance. Comienza un nuevo ciclo romántico, donde hay también más equivalencia, más reciprocidad. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia nuestros amigos y amigas de escorpio. Quiero principalmente luego darte un poco de consejo en cómo enfrentar esta situación. La carta de la muerte. El rey de pentáculos. El seis de copas al reverso. Dos de pentáculos. Rey de bastos. Nueve de copas. Caballero de bastos. Tres de espadas. Y la carta del carro al reverso. Siento que esta persona primero se tiene que solucionar un poco más a sí mismo, encontrar esa estabilidad en sí mismo, en sí misma. Esto significa que posiblemente las próximas lecturas es que esta persona pueda tomar un poco más de acción. ¿Qué es lo que siento principalmente? Que esta persona necesita ganar dominio de sí mismo. Todavía muestra esa especie de desinterés. Y eso principalmente viene de que en su vida está habiendo mucho estrés en este momento y no se siente muy feliz consigo mismo. Hay mucha inestabilidad y lo que le retiene de avanzar hacia ti es este corazón roto. La verdad. Pero mira que después de esto, aquí está. Este es de copas. Sí, efectivamente va a tomar acción hacia nosotros. Viene con una oferta de amor. Siento que principalmente esta persona quiere invitarte a salir. Quiere invitarte a salir, a tener una nueva oportunidad contigo. Cerrando los ciclos anteriores que pudieron haber sido dañinos para ustedes. Soltar los impedimentos. Ahora, siento efectivamente que quien tiene como las riendas de la situación aquí definitivamente eres tú con la carta del mago. Entonces me gustaría darte consejos de cómo puedes lidiar mejor con esta situación para que puedas salir victorioso o victoriosa también. El perdón. Tú puedes activar el poder del amor para dejar ir los dolores del pasado. Tenemos que hacernos responsables también de lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y poder aprender del pasado también. Esto significa tomar responsabilidad y hacernos cargo de quién hemos sido para transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. El perdón te ayuda también a poder sanar eso. El perdón no solamente hacia los otros, sino que muchas veces hacia nosotros mismos también. Por habernos equivocado anteriormente, por ejemplo, o como eso te resuene. La individualidad. Tú dejas tu estampa del amor en cada cosa que haces. ¡Qué lindo! Cada cosa que tú haces, Scorpio, deja una huella. Entonces que dejemos la mejor huella, el que tiene el impacto más positivo. Tú tienes la habilidad de dejar ir las energías poco deseadas y las sueltas a la energía universal. Sigue manifestándote como eres tú, apropiando las decisiones del pasado que pudieron haberles afectado y trabajarlo con perdón para soltarlas va a ser un paso importante de una unión positiva con esta persona siempre y cuando eso es lo que tú desees. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejos le tenemos a Scorpio? ¿Qué mensaje le quieren dar a Scorpio? Es tiempo de respirar. Te has preocupado tanto de cuidar a los demás, pero ahora es tiempo de detenerte y cuidarte a ti mismo. Esto es muy importante. Partir por nosotros primero. O sea, antes de ayudar al otro nos tenemos que poner la mascarilla de aire nosotros mismos y luego a los demás. ¿Ok? Esto es importante. Tus emociones están sanando, lo que permite que te abras a un amor mucho más grande. Esto te va a ayudar a dejar ir el enojo y la falta de perdón de tu corazón y tu mente. Nos habla mucho del perdón aquí, ¿no? Te puedes abrir a un espacio mucho más positivo si es que te permites perdonar. El perdón nos permite soltar las energías que nos retienen del pasado, las que nos aferran al pasado. Y nos permiten con liviandad mirar hacia el futuro. Soy el ángel del matrimonio, te estoy asistiendo en este minuto. ¡Wow! O sea, nos están acompañando en este minuto. Es importante que te cuides durante este periodo Scorpio. Que te sanes a ti mismo también. También va a ayudar a que puedas trabajar en esta conexión. ¿Ok? Intensa lectura. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría darles un último consejo también. Muchas gracias guías espirituales. ¿Qué consejos hay aquí para Scorpio? Dice, nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón. Ya sabes lo que debes hacer. También, muy importante Scorpio, las palabras no enseñan. Enseñamos a otros desde el ejemplo. Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Por ejemplo, si es que yo quiero que la otra persona sea transparente conmigo. Yo tengo que ser transparente primero. ¿Se entiende el ejemplo? Sigue tu intuición. Son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños. Qué lindo. Escucha tu intuición porque las guías espirituales te están asistiendo para que lentamente puedas sanar esta situación y mirar hacia adelante. Todo va a depender del coraje que ambos tengan y la determinación para subsanar esto. Y yo siento que tu persona la tiene. Por lo menos viene aquí a ver qué está pasando contigo Scorpio si es que todavía estás interesado o interesada. Y si quieres dar un paso adelante. Esto también puede ser una especie de nuevo amor, ¿no? No necesariamente tiene que ser un ex de 2.500 años atrás. Puede ser alguien que estés conociéndose poco también. Ok, tenemos el toro. Tauro, energía de Tauro, perseverancia. La perseverancia te lleva al cumplimiento de tus sueños. Esto es como una especie de caballo que también me significa mucho lo mismo. La fuerza, la potencia de tu verdadero ser. El caballo también es muy elegante. Tú tienes las riendas de tu propia vida aquí con el timón. El timón del barco te dice maneja tu vida. Con perseverancia. De acuerdo a tu auténtico yo. Bien, camina seguro, camina segura. Dirigiendo tu vida, tomando las decisiones que más te sirven para tu crecimiento personal. Y te llevan al cumplimiento de tus sueños. Cualquier decisión que te esté alejando de eso la tenemos que reevaluar. Entonces invítate a pensar con esta pregunta. Lo que estoy, el siguiente paso que voy a tomar. La decisión que voy a tomar me lleva al cumplimiento de mis sueños o me aleja de ellos. Ok. Estos son los mensajes que tengo hoy para ti. Definitivamente te van a invitar a salir Scorpio. Así que atento, atenta ahí. Muchísimas gracias por estar acá. Nuevamente te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Solamente debes suscribirte al canal. Dale un me gusta a este video. Contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Y al ganador o ganadora le estaré contestando en los mismos comentarios. Así que atentos, atentos a las notificaciones. Y definitivamente te invito a entrar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción del video. Para que veas todos los descuentos que tengo para ti. Muchísimas gracias por estar acá. Que tengan un maravillosísimo día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Un abrazo desde el alma. 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 ¡Gracias!